La semana epidemiológica 29 se registraron ya 121 casos de dengue en el estado de Morelos, 41 no graves y 80 con signos de alarma y graves, así como 3 de zika, y bueno, hasta el momento no se reporta ninguno de chikungunya. En cuanto a la defunción de dengue, esta corresponde a una mujer del municipio de Temisco, y este caso fue publicado por los Servicios de Salud de Morelos el miércoles 25 de mayo del año 2022. Sin embargo, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal lo hizo público recientemente. Por eso está flotando en el ambiente que hay una mujer muerta por esta enfermedad, así es que, aunque haya sido en mayo, es oportuno que recordemos que puede ser mortal el dengue, así es que ya hay una, ellos dicen femenina, ¿verdad? Una mujer que falleció por el dengue, seguramente fue dengue hemorrágico, así es que hay que seguir tomando precauciones.